Horóscopo de Acuario para hoy, domingo, 19 de marzo de 2023. Con más planificación laboral te ahorrarás sorpresas, Acuario, y te irá mejor. Puede que tengas que esperar un poco para hacer los cambios que quieres. No bajes la guardia en el trabajo, puede que no todo sea como esperas. Si tienes relaciones con viajes o turismo, este es tu día para nuevos contactos. Se abren nuevas posibilidades de encontrar a alguien especial y dedicarle tu amor. Proponte actuar, el camino comienza con un paso, y ese es el que debes dar ahora. Deja ir de tu vida las preocupaciones que no puedes resolver enseguida. Tienes altibajos de ánimo, pero si intentas relajarte, estabilizarás la salud. Ten cuidado con los cambios bruscos, en estos días tienes las defensas un poco bajas. Busca alguna forma de canalizar adecuadamente el exceso de energía que tienes. Te iría bien practicar deporte en equipo para descensarte y para relacionarte. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.